Cerrando un poco el operativo verano con resultados más que positivos. Sí, la verdad que sí. Contento, lindo, porque terminó cansado, pero terminó un operativo que habíamos diagramado y terminó bien. Para nuestro humilde entender creo que terminó bien. Hay cosas que por ahí no se ha que corregir, pero bueno, pensemos en el próximo operativo. ¿Qué aspectos estima que deben corregirse? Y bueno, tenemos que trabajar un poco más nosotros en lo que es el trato de nuestro personal con la gente. Tenemos que seguir insistiendo en que tengan en cuenta que el 95, el 98% de la gente es turista y no lo podemos correr, no lo podemos maltratar. Creo que eso es un aspecto a corregir. Según las estadísticas que han presentado, ¿ha bajado considerablemente el índice delictivo con respecto a años anteriores? Muchísimo, muchísimo. Yo no quiero dar una cifra, como lo dije recién en la exposición, pero es indudable que sí, que se ha bajado muchísimo el índice delictual. ¿Los accidentes? También, también. Gracias a un trabajo conjunto que hemos hecho con la dirección de policía caminera y hemos hecho un trabajo importante en las rutas. Bueno, aparte que la gente también ya es como que está educada, me parece. ¿Con prevención también en el agua, a pesar de esto, hubo un hecho lamentable? Hubo un hecho lamentable, como puede haber ocurrido hechos de accidentes en las rutas. No obstante, nosotros teníamos un dispositivo. Ahora, no vale de nada cualquier dispositivo si vos sos dueño de un vehículo y se lo das a un menor que no sabe manejarlo. O sea que, indefectiblemente, pasa por la conciencia del mayor, ¿no? ¿Los refuerzos ya retornaron a sus lugares de origen? No, este fin de semana lo vamos a mantener. El día lunes vamos a devolver ya a toda la gente. Gracias. 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 Gracias.